Vamos a darle la bienvenida en esta segunda edición de Noticias a el Secretario de Energía, Mario Pizarro. Secretario, ¿cómo le va? Buenas noches para usted, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlo. Se viene un hecho importante mañana para toda la provincia. Sí, es un acontecimiento sumamente importante. Un poco para explicar de qué se trata, comentarles que la provincia de Jujuy, por su geografía, tiene muchos pueblos en la zona de La Puna y en la zona de Los Valles que no están interconectados al sistema nacional. Al no estar interconectados se denominan pueblos aislados, están en el sistema aislado provincial. ¿Esto qué significa? Significa que son pueblos que tienen redes de distribución y que esa distribución, la energía para distribuir, se hace a través de los grupos electrógenos. Es decir que hoy por hoy estos pueblos de La Puna tenían energía, pero... Tienen energía, están aislados, están aislados, es decir que no están interconectados y la prestación del servicio de energía eléctrica se realiza por grupos electrógenos. Los grupos electrógenos son altamente contaminantes, son ruidosos también, tienen impacto auditivo y bueno, la política que viene llevando adelante el gobierno provincial es la de empezar a cambiar la matriz energética, empezar a transitar hacia un mundo de las energías renovables, teniendo como... a favor de que la provincia de Jujuy tiene una de las radiaciones más altas del mundo, es que decidimos empezar a hacer este programa de pueblos solares que lo iniciamos el año pasado a través de un convenio que firmamos con la empresa EGESA, que es la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica y que tiene también a su cargo la distribución de estos pueblos que están aislados. En este caso estamos hablando de Olaros Chico, un pueblo que es pequeño, tiene 62 habitantes. O sea que 62 familias se van a ver beneficiadas con lo que va a suceder mañana con esta inauguración. Exactamente. Lo que vamos a hacer mañana es desconectar este grupo electrógeno con el que se abastecen de energía y vamos a inyectar energía que se va a generar a través de un pequeño parque solar con una característica sumamente importante que es con acumulación en baterías de litio. ¿Qué significa esto de la acumulación en batería de litio? Pero mucha gente se pregunta, pero si no hay sol, ¿qué pasa? ¿Cómo se acumula? ¿Cómo es este paso de energía? Bien. Ustedes saben que los sistemas fotovoltaicos funcionan cuando hay sol. Sí. De todas maneras hay estudios en el mundo, países que vienen mucho más avanzados que la Argentina en estos temas, en donde por ejemplo podemos citar a Alemania, que en Alemania prácticamente no hay sol y sin embargo se ha realizado un gran trabajo en energías renovables fotovoltaicas. De todas maneras, estos parques, está previsto que puedan acumular durante tres días esa energía que va a generar el sol y a través de esa acumulación se va a poder dar energía a este pueblo. ¿Tiene el número de cuántos paneles se han colocado allí en Olaro Chico? Sí, son 246, 426 paneles que están en 23 bancos de paneles solares y lo importante a tener en cuenta acá es esto, digamos, que es la primera experiencia en el mundo, en el mundo en distribución, porque todos estos proyectos que se han llevado adelante en el mundo tienen que ver con la generación de energía, como es el caso, por ejemplo, de Cauchari. Este es un proyecto que tiene que ver con la distribución de energía, llegar con energía renovable a cada hogar y al alumbrado público y además que cuenten con 24 horas de servicio. Por lo general, los 365 días del año. De todas maneras, ese grupo electrógeno que se va a apagar mañana va a quedar allí como backup. ¿Qué significa esto? Ante algún desperfecto del parque solar o de las baterías ion-litio, inmediatamente se va a activar el grupo electrógeno para que tengan la prestación del servicio. Nosotros tenemos que garantizarle a estos hombres y mujeres que viven allí que van a tener una garantía de que van a tener los 365 días del año la prestación del servicio. Justo le iba a consultar recién respecto a si es la primera provincia que puede implementar esto como una ciudad con un parque solar para poder abastecer de energía. ¿Es así? ¿Es la primera provincia que...? No solamente la primera provincia de Argentina, sino de la región y del mundo. Me atrevo a decirte el mundo. ¿Por qué? Porque las baterías de litio todavía no se han estudiado el comportamiento de las baterías de litio para un sistema de distribución. Entonces acá, en base a los estudios técnicos que desarrollaron jujeños y que desarrollaron técnicos de Jujuy, vamos a tener las baterías de litio y como no conocemos el comportamiento todavía de estas baterías de litio en redes de distribución, vamos a tener baterías de gel también para que el sistema funcione. ¿Qué hacen las baterías de gel a las baterías de litio? Las baterías de litio a ser de potencia, estas baterías al desconocer y no se ha desarrollado mucho su comportamiento, le van a dar robustez al sistema. Y van a garantizar la atención y seguridad para que funcione esto. Es un proyecto que viene el gobierno de la provincia avanzando y estudiando ya hace varios años. Y también lo importante no solamente es que se va a poder abastecer de energía a diferentes familias de pueblos chicos de La Puna, sino que además también se ha implementado mano de obra jujeña, ¿no? Es mano de obra jujeña, todo esto es un proyecto de jujeños, así que bueno, esto también es importante comentarte que han llamado de muchos países vecinos, comentando y preguntando cómo este sistema, que quieren venir a conocerlo. Pero ya hay interés también de otros países del mundo. De otros países del mundo que quieren conocer cómo va a funcionar esto. Está llegando hoy a la provincia el subsecretario de Energías Renovables de Nación, Sebastián Kim. Están llegando también otros funcionarios nacionales como Eche Garay, que pertenece en la Cámara de Diputados de la Nación a la Comisión de Energía. Y bueno, mañana vamos a tener este lindo acontecimiento que esto demuestra que Jujuy ha decidido empezar a transitar en este camino desde las energías convencionales a las energías renovables. Y además, bueno, un poco para colaborar con esta gran preocupación que tiene el mundo en el tema del cambio climático, la contaminación ambiental, el gas efecto invernadero. Así que bueno, esto significa bastante y creo que es una muy buena noticia para los jujeños. ¿Fue difícil concientizar en este cambio de energías de la convencional a la renovable? Y es difícil, todos estos caminos son difíciles. Siempre esto es error y prueba, hay que trabajar, hay que trabajar mucho, pero bueno, es importante. Lo importante es que los jóvenes, que son los encargados del futuro, se empiecen a dar cuenta de la necesidad de los graves problemas que tiene el mundo. No por una cuestión circunstancial, en Francia, 198 países del mundo se reunieron allí y entre ellos Argentina, en donde decidieron empezar a transitar en este cambio de la matriz energética. Argentina viene atrasado, es cierto, hay otros países de la región que están mucho más adelantados en este tema, pero bueno, hubo una decisión política nacional en llamar a la convocatoria esta de la licitación por mil megavatios de energía renovable. Esto fue un gran paso y bueno, seguimos dando estos pasos que tienen que ver hoy con la distribución, no con la generación, pero con esta característica de estos pueblos que están aislados. Van a poder contar con este tipo de servicios, pero además con esta energía limpia que bueno, que es lo que queremos trabajar. ¿A qué hora va a ser el acto mañana? ¿A las 11 de la mañana? A las 11 de la mañana. Secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, estaremos atentos, vamos a contarle a la gente que el equipo, el equipo completo de Canal 7 de Jujuy va a estar allí mañana para mostrar lo que suceda, este importante hecho que va a suceder mañana en Olados Chicos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora agradeciéndole al secretario de Energía, Mario Pizarro, por habernos acompañado. Pausa, ya venimos con más información.